En todo caso, uno que no se ha entablado nunca el diálogo, porque no había el escenario correspondiente. Es por eso que nosotros hemos retornado nuevamente a las bases y se ha hecho una evaluación acá. Posterior a esta evaluación, ya nuestros hermanos representantes de las 17 regionales han sido, ¿no? Se han comisionado para bajar a los diferentes sectores, socializar esta situación. Y ya para el día lunes ellos van a estar con una respuesta contundente para ya fijar de aquí en más qué medidas más de presión vamos a tomar. Con qué organizaciones más representantes también del sector de Yunga Centro, organizaciones e instituciones vamos a contar para tomar una determinación y así de esa manera poder masificar nuestras medidas. Es decir, hace el día lunes habría un cuarto intermedio a las medias de presión. Estamos acá en vigilia, día tras día, noche tras noche. Vamos a seguir acá, a cualquier llamado. Nuestros hermanos socios, como la tarde de ayer, nuevamente van a estar para convocarse. Pero sin embargo, nosotros para siempre, nunca hemos mostrado esa parte de ser y de repente intransigentes. Hemos ido, hemos querido asistir a esa invitación. Aún estamos con esa predisposición de que podamos participar en un diálogo, pero sincero con esta autoridad que es el ministro de Desarrollo Surreal y Tierra, porque es la única autoridad de acuerdo a ley que regula el tema de la comercialización. Y nosotros queremos que no haya un descontrol en tema de la comercialización. Es por eso que hemos pedido a su autoridad que si es del mercado ilegal en la zona 1 de Bieles. Señor Alánez, esta tarde se daba como victorioso luego de esta reunión. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, yo prácticamente he exhortado en este momento al ministro. Alánez no se presenta al sector productor de la zona original ancestral del sector de los yungas, ¿no? Para empezar, si bien en la mañana de hoy ustedes han visto, ha convocado una asamblea, asamblea que no ha podido llevarse porque no ha habido el córum correspondiente, una vez que han pasado los interculturales del sector del norte, ha tenido que colarse al final para no quedar solito. Y ya los hermanos productores con carpeta al detalle también se fueron por la periférica, ¿no? Entonces, victorioso, no sé, yo tendría que pensarlo, ¿no? Él debería un poquito descapacitar, desflexionar y darse cuenta qué sector social o de qué base está hablando. Porque aquí todos los hermanos socios que se presentan al sector de yungas, los 33 mil, los 43 mil y fracción de socios, son de acá, de Adepcoca Departamento.